En el vídeo de hoy vamos a ver los que, para mí, son los 6 mejores procesadores gaming calidad-precio de 2023. Están ordenados del más barato al más caro, y ya que los precios cambian constantemente, no diré el precio de ninguno. Para verlos, tenéis los nombres y sus correspondientes enlaces a Amazon de todos los procesadores que vamos a ver en la descripción, para que allí comprobéis el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el sexto puesto está el Intel Core i3-13100, un procesador que si lo buscamos para gaming, es suficiente para prácticamente todas las gráficas del mercado, excepto quizás los más tops, que sí que recomendaría alguno de los siguientes en su lugar, no porque este no pueda, sino porque ya que te vas a gastar tantísimo, que menos que tener un ordenador un poco más completo. En cuanto a precio, es un procesador bastante barato para el rendimiento que nos proporciona, aunque claramente estos procesadores de este rango de precio, si tienes pensado utilizar programas exigentes que no sean juegos, puede que se nos queden un poco cortos. El Intel Core i3-13100 es un procesador de 4 núcleos y 8 hilos, con una frecuencia base de 3.4 GHz y una frecuencia máxima de 4.5. En términos generales, es un procesador que cumple perfectamente para gaming, y como dije, a no ser que nos vayamos a las gráficas más tops, es procesador más que suficiente. Hay gente que al oír i3 se cree que es poco potente o que se les va a quedar corto para gaming, pero para nada, tiene capacidad de procesamiento más que suficiente. Un ejemplo de tarjeta gráfica con la que se podría acompañar este procesador es una RTX 3060. Y con este procesador, 16 GB de RAM y la 3060, estas son algunas de las medias de FPS que podemos esperar en algunos juegos, todos ellos a 1080p. Forza Horizon 5 en Ultra, 89 FPS. Red Dead Redemption 2 en Ultra, 63 FPS. Elden Ring al máximo, 60 FPS. Fortnite en épico, 95 FPS. En conclusión, un procesador increíble para gaming por su precio. Si no vas a utilizar una gráfica extremadamente top, con este procesador es más que suficiente, y así vas a ajustar un poquito más el presupuesto total. En el quinto puesto está el AMD Ryzen 5 5600, la alternativa de AMD para el anterior, un procesador con un precio similar y un rendimiento ligeramente superior. La diferencia de precios de aproximadamente 20€, y en cuanto a rendimiento, como dije, es ligeramente superior. No es un cambio enorme, pero sí que por el precio creo que puede llegar a compensar. Evidentemente, al igual que el anterior, si buscamos exclusivamente gaming, es procesador más que suficiente para prácticamente cualquier tarjeta gráfica del mercado. El AMD Ryzen 5 5600 es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia base de 3.5 GHz y una frecuencia máxima de 4.4, similar al anterior, pero con 2 núcleos y 4 hilos más. En general, un procesador algo más completo. De nuevo, como ejemplo, vamos a ver el rendimiento de este procesador con una RTX 3060 y 32 GB de memoria RAM en este caso, jugando de nuevo todo a 1080p. Forza Horizon 5 en Ultra, 95 FPS, Red Dead Redemption 2 en Ultra, 65 FPS, Elden Ring al máximo, 84 FPS, Fortnite en épico, 94 FPS. En conclusión, lo mismo que el anterior, un procesador increíble para gaming por su precio, y con un rendimiento ligeramente superior al del anterior a pesar de que la diferencia de precio también es muy muy pequeña. En el cuarto puesto seguimos con AMD, en este caso con el Ryzen 7 5700X, un procesador ya bastante mejor y que es una opción interesante si vas a utilizar el ordenador para algo más que gaming, ya que como dije, si es solo para jugar, calidad-precio los dos anteriores son insuperables. Aunque siendo sincero, el precio de este es solo 40€ superior al del anterior actualmente, por lo que me sigue pareciendo una opción calidad-precio magnífica y que además por esos 40€ más nos va a proporcionar un rendimiento mejor en programas y tareas que sean más exigentes para el CPU. Este Ryzen 7 5700X es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia base de 3.4 GHz y máxima de 4.6, un procesador bastante más completo y superior respecto a los dos anteriores en términos generales. En este caso, como ejemplo, vamos a ver el rendimiento también con una RTX 3060 y 16GB de memoria RAM, todos los juegos a 1080 al igual que los dos casos anteriores, aunque también debo mencionar que no es una buena referencia comparar los resultados de estos ejemplos entre procesadores del top, más que nada porque son ordenadores diferentes y pueden estar optimizados de manera diferente. Es una referencia, más que nada. Forza Horizon 5 en Ultra, 89 FPS. Red Dead Redemption 2 en Ultra, 73 FPS. Elden Ring al máximo, 86 FPS. Como conclusión, pues un procesador más que suficiente para gaming y que aparte, por un poco más de dinero respecto a los dos anteriores, nos mejorará el rendimiento general sin llegar a suponer un problema en el presupuesto total. Muy buen procesador calidad-precio. En el tercer puesto está el Intel Core i5-13500. Volvemos a Intel y en este caso diría que es una opción para la gente que busca lo mismo que el anterior, un procesador más que suficiente para gaming, pero también con un rendimiento ya bastante bueno en tareas y programas exigentes de CPU. En este caso sí que es cierto que el precio se dispara bastante respecto al anterior y el top 3 de este vídeo, pues a ver, si nos ceñimos a procesadores sólo para gaming, se alejan ciertamente algo del término calidad-precio. Este Intel Core i5-13500 es un procesador de 14 núcleos, 6 de ellos Performance y 8 Efficient y 20 hilos con una frecuencia base de 2.5 GHz en los núcleos Performance y 1.8 en los núcleos Efficient, con una frecuencia máxima de 4.8. Así que lo mismo que en los anteriores, vamos a ver unos ejemplos de rendimiento en este caso con una RTX 3060 y 12 GB de RAM, todos ellos en 1080. Forza Horizon 5 en Ultra, 82 FPS. Red Dead Redemption 2 en Ultra, 66 FPS. Elden Ring al máximo, 86 FPS. Fortnite en Épico, 96 FPS. Como conclusión, exactamente lo mismo que dije en el anterior. Y básicamente, a partir de este puesto es todo lo mismo. Todos los procesadores van a ser mucho más de lo que necesitamos para gaming, pero si aparte necesitamos más potencia de CPU para otras tareas, pues estos últimos 3 procesadores son los indicados. En el segundo puesto está el último procesador de AMD del vídeo, el Ryzen 7 7800X 3D. Un procesador ya absurdamente potente y con un precio claramente muy alto si el uso exclusivo fuera para gaming. Este procesador es ya prácticamente gama alta y es mi favorito actualmente. Una barbaridad de procesador. El Ryzen 7 7800X 3D cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia base de 4.2 GHz y máxima de 5. Es un procesador potentísimo que es imposible que defraude a alguien. En estos dos últimos voy a ser bastante más rápido, más que nada porque dado su precio se alejan algo del término calidad-precio, como ya dije, y prefiero no verlos durante demasiado tiempo al ser opciones menos interesantes para la mayoría de los que estéis viendo el vídeo. Vamos a ver unos ejemplos de rendimiento, en este caso con una RTX 3060 y 32 GB de memoria RAM, todos ellos en 1080p. Forza Horizon 5 con todo al máximo, 68 FPS. Red Dead Redemption 2 en Ultra, 57 FPS. Fortnite en épico, 113 FPS. Por último, ya en el primer puesto está el Intel Core i7-13700K, la alternativa de Intel a la anterior, aunque yo personalmente me quedo con el Ryzen 7 7800X 3D. El precio de este es prácticamente idéntico al del anterior y el rendimiento también es bastante similar. Este Intel Core i7-13700K es un procesador de 16 núcleos, 8 performance y otros 8 efficient y 20 hilos, con una frecuencia base de 2.5 GHz en los Efficient, de 3.4 en los Performance y una frecuencia máxima de 5.4 GHz. En cuanto a los ejemplos de rendimiento, en este caso también son con una RTX 3060 y 32 GB de memoria RAM, todos ellos en 1080p. Forza Horizon con todo al máximo, 71 FPS. Red Dead Redemption 2 en Ultra, 61 FPS. Fortnite en épico, 111 FPS. Pues ya hemos acabado de ver todos los procesadores del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué procesador te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los procesadores junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.